Hola, pues como muchos de ustedes, muchas, muchas de ustedes ya saben, ya me gradué de la Escuela de Nutrición, tarán, tarán, después de un año de estar estudiando en la versión online, y no por ser online estuvo más fácil, la verdad tenía muchísimos módulos, aprendí muchas cosas, otras me quedé con ganas de aprenderlas, y otras las estudié por mi parte, pero desde que me gradué, desde que empecé a estudiar, de hecho, la gente lo que más me pregunta es como que, ok, ¿cuál es la mejor manera de comer? Y esta es la respuesta más difícil de la historia, y les voy a decir por qué, aunque la verdad está muy fácil, porque todos somos bien diferentes, todos somos distintos, entonces no hay una manera de comer, y creo que ahí es donde se cometen la mayoría de los errores, tanto en los especialistas de nutrición, como en nosotros, los demás, ¿no? Porque como que de repente tu tía te dice, fíjate que yo hice la dieta keto, la ketogénica, cetogénica, como la quieren llamar, y entonces comí muchísimas, muchísimas grasas, eliminé por completo los carbohidratos, las harinas blancas, eliminé las frutas, y tú ves que bajó muchísimo de peso, entonces dices, va, lo voy a hacer, y entonces, en lugar de ir con un especialista, o hacerte exámenes médicos, tú decides que te vas a ahorrar esa lana, y vas a hacer exactamente la que hizo tu tía, y resulta que te sientes mal, resulta que no es una dieta que te hace bien, que te empieza a doler la cabeza muchísimo, y no solamente los primeros días que son de detox, sino que te duele la cabeza, no tienes energía, y entonces dices, algo voy a estar haciendo mal. Entonces, lo primero que nos enseñaron en la escuela de I.I.N. es que todos somos tan distintos, y por eso más que escuchar a los demás, o estar siguiendo las tendencias que están de moda, que ustedes saben que en el mundo de la comida están muchísimas, es aprender a escuchar a nuestro propio cuerpo, suena fácil, pero la verdad está difícil, ¿no? Me acuerdo que en algún momento decidí que era buena idea probar ser vegetariana, entonces fui vegetariana, ni siquiera probé, o sea, fui vegetariana por muchísimos años, y la verdad es que no me sentía tan bien, honestamente, coincidió con una época de mi vida en la que estaba haciendo muchísima actividad física, porque corría, hacía atletismo con el estado de Quintana Roo, pero también estaba en el grupo de la escuela de danza folclórica, y también estudiaba ballet por las tardes, y también tomaba clases de danza africana, sí, ya sé, así ha sido toda mi vida, no es el solo ahorita, entonces hacía todas esas cosas, pero al mismo tiempo como que estaba tratando de comer semillas, frutas y verduras y algunos lácteos, y la verdad me sentía molida, y eso que estaba como en la etapa más activa de mi vida, entonces de repente como que dije, ¿qué tal si de repente como pescado? ¿Qué tal si de repente como pollo? ¿Qué tal si de repente como alguna otra cosita? Pero no me atrevía como a dar ese paso de comer carne roja. Luego me embaracé de mi hija Jazz, que ahora tiene 12 años, y embarazada tenía un antojo tremendo de carne roja, mucho, mucho, y lo hablé con mi ginecóloga y me dijo, mira, si se te antoja, la verdad es que puedes comer carne roja, hay muchos diferentes tipos de carne, no es lo mismo como que ir a una taquería y pedir así como, ni sé cómo se llama, como que, meh, carne súper chafa, que decir, bueno, me voy a comer un corte que sea de buena calidad, de preferencia que sea de una vaca que fue feliz, que no es parte como del sistema, y la verdad es que empecé de repente a consumir arrachera, porque era como lo que yo podía con mi mente, pronunciar y entender, y dije, ok, voy a comer arrachera de vez en cuando, ¿no? Y la verdad es que me funcionó muy bien. Lo que les quiero decir no es como para crear esta polémica acerca de la alimentación, que creo que es de los temas verdaderamente más confusos que existen, porque claro, cada quien hace su investigación en donde se ven bien. Entonces, los veganos te dan todas las razones y la verdad muy bien fundamentadas y que tienen mucho estudio científico detrás de por qué es mejor ser vegano. Pero la gente que practica la dieta paleo, que se trata como de, así a grandes rasgos, como de comer como nuestros ancestros, se supone que comían, o sea, carne, algunos carbohidratos y nada de trigo, nada, ¿no? O sea, como que no tanto ese tipo de comida como más procesada, bueno, nada de procesada. Ellos te pueden decir cómo es magnífico comer de esa manera, porque nuestros cuerpos están calibrados de esa forma a través de muchos años de evolución y entonces saben perfecto cómo comer así. Luego, las personas que están haciendo la keto te dicen, no, es que los ketones y la manera en la que tu cuerpo usa la energía puede ser a través de carbohidratos o puede ser a través de grasas. Entonces, es mucho más eficiente cuando lo haces a través de grasas y vas a bajar de peso y todo tu mecanismo va a funcionar mejor. Y entonces, también te convencen, te enseñan todo lo que hay que enseñarte. Hay estudios científicos, hay doctores, hay gente que son testimoniales en vida de qué tan bien les hace esa dieta. Entonces, les quería hacer este video por lo siguiente. La primera es para que sepan cuál es mi approach hacia la alimentación. Ahora que ya me gradué y que conozco mucho más de cómo funciona el mundo de la nutrición, irónicamente, tengo una visión mucho más abierta de cómo creo que se debe vivir esto de la comida. Y la otra es también como una invitación personal, personal de mí, personal para ustedes, de experimentarse más en su propio cuerpo. Una manera de hacer esto es llevar como una hojita, no obsesiva, loca, no es para contar calorías, es para ver cómo se sienten. Entonces, por ejemplo, un día puedes desayunar algo con proteína, puedes desayunar huevo, ¿no? Entonces, como que huevos revueltos con jamón y dos tostadas. Y entonces vas a hacer tu vida. Una hora después anotas, tengo hambre y cómo me siento, qué tanta energía tengo, ¿no? Después pasan dos horas. Tengo hambre, cómo me siento y qué tanta energía tengo. Y así, y así vas a ver cuánta hambre tienes. Y otro día te desayunas, no sé, unos hot cakes, algo así con, que es un carbohidrato. Te echas tus hot cakes con tu fruta, con tu miel y haces exactamente lo mismo. Una hora después ves cómo te sientes, qué tan llena estás y cuánta energía tienes. Dos horas después y así, y así. Como para darte una idea de más o menos cómo funciona tu cuerpo. Porque las personas que están recomendando dietas, escribiendo libros, nos están hablando sobre una experiencia propia. En la manera de comer no hay solo una manera correcta. Y creo que ya es hora de que nos quitemos esa idea de que vamos a encontrar el, ¿cómo se dice? El Holy Grail, el Grial. Así se dice, el Grial de la comida. Y entonces todos vamos a encontrar la dieta perfecta. Y esa es la que nos acomoda. Un ejemplo es que mi maestra de yoga, Mariel, no hace, no come absolutamente nada. Hace una clase de yoga a las 10 de la mañana, 11 y media que sale de su clase, se come un plátano, ese es su primer alimento. Y con toda la calma del mundo llega a su casa a comer. En cambio yo, no pueden pasar media hora que me desperté sin comer, porque entonces si no ya se me baja el azúcar y me da migraña y me siento fatal todo el día. Entonces esto es como una invitación, aprovechando que es mi primer video para hablar tal cual sobre lo que aprendió en la Escuela de Nutrición, para explorarse más a sí mismos y ver qué les funciona, cómo se sienten cuando comen, qué tipo de alimentos y ir conociéndose un poquito más para encontrar su manera correcta de comer. Y si tienen dudas, me encuentran en las redes sociales. Yo soy Kalinda y adiós, nos vemos en otro video.